Estamos avanzando de acuerdo a la disponibilidad de vacunas y abastecimiento desde el nivel nacional. Precisamente este fin de semana ha arribado 30.000 dosis de vacuna Pfizer pediátrica en nuestra región, que ya se viene distribuyendo para continuar con esta vacunación a nuestra población escolar y podamos contribuir a través de nuestro sector a un retorno seguro a las clases presenciales en nuestra región. Actualmente ya hemos protegido 83.000 niños de 5 a 11 años de nuestra meta de 148.000. Con las 30.000 dosis seguiremos vacunando y a la espera de que se pueda cubrir toda la disponibilidad de vacunas que necesitamos para proteger con dos dosis a esta población estudiantil. ¿En qué lugares estamos más dedicados? Estamos en el 100% de los distritos de nuestra región. Todos estamos avanzando simultáneamente, reitero, según el abastecimiento de vacunas que se disponga para nuestra región. Igualmente, insistimos, informamos a toda la población de nuestra región que desde el sector salud estamos gestionando, insistiendo para que nos puedan abastecer oportunamente. Reitero, tal es así que estos dos fines de semana hemos recibido abastecimiento de vacunas Pfizer pediátrica. Hasta la fecha del Ministerio de Salud, ¿qué cantidad de vacunas se ha suministrado a Ancash? A Ancash hemos recibido ya con este último reporte 110.000 dosis para primeras dosis de vacuna contra la COVID-19, para primeras dosis estudiantil. ¿En qué lugares estamos más dedicados? Estamos en el 100% de los distritos de nuestra región. Todos estamos avanzando simultáneamente, reitero, según el abastecimiento de vacunas que se disponga para nuestra región. Igualmente, insistimos, informamos a toda la población de nuestra región que desde el sector salud...